eso nos jugó en contra porque nos faltó humildad nos faltó modestia se ha sincerado ahora el presentador en su vídeo podcast nunca es tarde para reinventarse y si no que se lo pregunten a don francisco quien tras 61 años de exitosa carrera en la televisión incursionó a finales del año pasado en el mundo de las plataformas digitales con el estreno de su vídeo podcast que dice el público en su episodio más reciente el que fuera presentador del exitoso programa sábado gigante reflexionó sobre la importancia de la humildad de cómo en la grandeza se puede convertir en tu mayor fortaleza siento que yo he aprendido a enfrentar la vida de esta manera cultivando la humildad y siempre escuchando los consejos de los demás porque de alguna manera los consejos también son una forma de recibir una crítica señaló el presentador compartió una anécdota sobre lo vivido tras bambalinas mientras preparaba en su día el final de sábado gigante que ilustra muy bien este asunto yo quería que el programa después de terminar en grande con mucho público porque íbamos a tener más de mil personas íbamos a traer a todos nuestros parientes todos nuestros amigos cuando saliera yo quería salir en un carretón esos carretones de mano y me quería ir y por supuesto todos mis compañeros estuvieron muy en contra de que yo saliera así yo quería salir muy modestamente pero lo quería hacer inspirado en una obra musical que se llama el violinista en el tejado por si ustedes no la han visto se trata justamente de una familia que tiene que dejar un lugar en este caso era por una persecución en el caso mío era porque se terminaba un ciclo y se llevaban todo lo suyo yo pensaba terminar así mis compañeros no lo aceptaron después quedamos de llevar una chiva colombiana que era como una micro como un bus finalmente fue un bus más elegante pero a mí lo que me hubiera gustado es salir con ese carretón de mano porque este era el término de un ciclo y yo tenía que comenzar una nueva vida relató y no me equivoqué para nada en eso porque he tenido que comenzar una nueva vida y de manera diferente porque un programa de televisión en un pequeño estudio sin público sin orquesta sin tantos camarógrafos más bien rodeados solamente de tecnología así que con humildad tuve que adaptarme a los nuevos tiempos dijo de univisión a telemundo don francisco reconoció que hubo una vez que no fuimos humildes ni modestos y fue cuando terminó sábado gigante y dio el salto a telemundo con su programa don francisco te invita cuando terminó sábado gigante nos fuimos a hacer un programa diferente un programa de conversación a otra cadena de univisión nos fuimos a telemundo y creo que nos fuimos muy a lo grande no empezamos chiquitito pedimos un gran estudio pedimos mucho público teníamos muchos gastos de producción y yo creo que eso también nos jugó en contra porque nos faltó humildad nos faltó modestia se sinceró y a lo mejor hubiese sido bueno escuchar algunos consejos no el no 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 ¡Gracias!